Finalmente el avión estuvo volando un rato en la Ciudad de México, aterrizó y ¿saben quién llegó? ¿Qué? ¡Ay, no veo tu entusiasmo! ¡Cancan, cancan, cancan! Está interesante porque estará con nosotros nada menos ni nada más que Gerardo Basúa. ¡Público querido! ¡Va a cantar! Va a cantar, pero ya tenemos ya, ¿sabe? Con el set de ventaneando que está todo lo que da en esta nueva escenografía. Como de las diez y una noches. Pues Gerardo Basúa, aquí en Ventaneando. ¡Que se oiga, muchachos! Si te preguntan por mí otra vez, diles mentiras que hace tiempo no me ves. Que no sabes nada de lo que te han dicho, que me encuentro bien. Sé que me extrañas, pero no vas a aceptar, te sientes celosa, hay alguien en tu lugar. Y esa persona que ha superado en la materia de amar. Y si no quieres ni ver que en el amor me ha ido bien, puedes taparte esos ojos para que no veas con quién estoy saliendo. Y si no quieres escuchar, que yo la amo de verdad, puedes taparte los oídos para que no oigas nada. Cuando le canto esa canción, que habla de pura y tu amor. Tápate lo que prefieras, o mejor aún, lárgate a donde tú quieras. Y échale mi México, querido, que se oiga, puedes taparte como no. ¡Ay, muchachos! Que si no le gusta, se está, plome. Y si no quieres ni ver que en el amor me ha ido bien, puedes taparte esos ojos para que no veas con quién estoy saliendo. También durmiendo y de paso hasta comiendo. Y si no quieres escuchar, que yo la amo de verdad, puedes taparte los oídos para que no oigas nada. Cuando le canto esa canción, que habla de pura y tu amor. Tápate lo que prefieras, o mejor aún, lárgate a con quien tú quieras. Y por supuesto que en este momento Gerardo Basúa pasará a la sala de ventanando. Pase usted, señor. ¡Adelante! ¡Bienvenido! ¡Ay, Adama! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡El pasadizo secreto! ¡El pasadizo secreto! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! ¡Con permiso, gracias! ¿Quieres que vuelva a pasar para que vea el público cómo está Alma? Santito, perdóname, Gerardo, porque me estamos estrenando. Es que como estamos estrenando acá. Mire, o sea, viene uno desde acá. Ah, o sea, que me tocó estrenar acá. Sí, sí, sí. Inaugurando el centro musical. Mira aquí. ¿Qué quiere cantar este o qué? Acá está como con el mariachi y no sé qué. ¿Qué quiere cantar? Ya entras acá y qué obole. Ah, gracias, maestros. ¿Eh? Muchas gracias. Ahí está, ve qué bonito. Pero Alma está tomada. Es nuestra directora de cámaras, para que entiendas. La directora de cámaras. Hace bien, directora, hace bien, directora. Es que dice que se puso nerviosa. Gerardo, bienvenido a Ventaneando. No, hombre, señora, muchas gracias. Me da mucho gusto que estés con nosotros aquí. Tenemos mucho que platicar. Te puedes sentar bien, ¿eh? Ay, gracias, gracias. Sí, porque creo que... O sea, como en mi casa. Sí, por supuesto, claro. Hacía tiempo que estábamos esperando que retomaras tu carrera. Bueno, es que digo, no le he soltado. Lo que pasa es que, pues, son los tiempos. Ya ve con esto de los COVIDios, etcétera, etcétera, que suben y bajan. Yo creo que las agendas de todos han cambiado y, lógicamente, pues, nos hemos amoldado. Vaya, yo creo que a todos nos ha dado COVID o algo. Entonces, ha sido como el, te cambio, tú me suples a mí, yo te suplo a ti. Entonces, es como un cambio, ¿no? Pero la verdad es que muy contento, sobre todo con esta canción y más canciones que vienen. ¿De quién es la canción? Es una canción de una coautoría que hicimos Lorenzo Méndez y tu servidor. ¡Ah, qué bien! Con otros dos grandes amigos de Guadalajara, Charlie Castellanos y Ulises Emanuel, que también él es el productor de la canción. Y la verdad, estoy súper, súper orgulloso de lo que estamos haciendo, de cómo ha gustado la canción. Yo creo que los mexicanos tenemos siempre esa salsa de un poquillo de cortavenas, como dicen. Claro, claro. Y esas canciones. ¿Qué chiste tiene la vida? Exactamente. Yo creo que eso tiene esa canción. ¿Y quién no ha pasado por el que te tengas que tapar porque no quieres ver lo que está pasando? Oye, Gerardo, pero no es complicado vivir en Miami y venir, no sé, cada cuándo acá. Pues, ¿qué le puedo decir? Se acaba de dar cuenta que voy llegando, pero la verdad que muy contento, la verdad que también encontré el amor. Ya venía de regreso para acá y el Jerry se volvió a enamorar. ¿Y qué te casas? Ya ves que te lo encuentras bastante seguido. Sí, ya ves, es que es bonito enamorarse y desenamorarse, hermano. ¿Y te gusta el amor? Pues, sí. ¿A quién no le gusta el amor? Yo creo que todos estamos echando. Oye, Gerardo, es tu paisana. Sí. Aparte es mi paisana. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué es paisana? Sinaloa, Sinaloa, aquí presente. Tuculichi, muy bien. ¿Cómo que tuculichi? ¿Qué pasa? Tuculichi. Es que así nos decimos. A la tuculichi. Así nos dio la culichi. Sí. Es tu peligrosa del señor. Pues, me da muchísimo gusto. ¿Tienes ya algunas fechas muy programadas en la República o en Estados Unidos? Vamos empezando, de hecho, ustedes ahora sí que con Nueva Casa y es nuestra nueva primera promoción llegando a la Ciudad de México. Muy bien. Sí, están cosas por salir por Conavaca en Puebla, Querétaro, el norte, siempre le andamos pegando el norte, Monterrey, Sinaloa, Las Bajas, Chihuahua, digo, la verdad. Las Bajas, señorita. Las Bajas, las Bajas, las Bajas y las Altas. Sí, allá en Sinaloa. También, también. De hecho, estamos sonando mucho en la radio, gracias a toda la gente que nos ve en Culiacán, en todo Sinaloa, de verdad, por apoyar esta canción. Yo creo que había tenido un tiempo que no había sacado canciones y ustedes saben que la música a veces es así, no, es muy celosa, de repente tienes que estar sacando mucha música para estar presente y, bueno, yo creo que el 2022, este es mi año de sacar mucha música. Siempre estoy presente, de una u otra manera. Ahí está. Jerry, pero ¿será que también hubo un momento en el que de pronto tu vida personal y todo lo que ocurrió en tu vida personal, particularmente la relación con Paulina, los problemas legales, hicieron que tu carrera musical se opacara? Yo creo que siempre, siempre, mira, cuando estás con una persona muy importante y te gustan los retos, siempre van a decir algo. Entonces, como los buenos siempre estamos en buenos lugares. Y si van a hablar, pues que hablen para bien o para mal. Una tía mía me dijo, preocúpate cuando no hablen, me dijo, preocúpate, ahí sí preocúpate. El que estaba preocupado de lo que hemos dicho de ti es Daniel. Daniel. No, no de ti, no de ti, sino del caso en específico. Yo no sé, tú sabrás lo que has dicho de Daniel. No, no, no. No, 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 lo que sí, no, pues lo que se ha comentado con el caso del bebé que tienes con Paulina, ¿no? De que si Paulina no deja, hemos defendido también al que no es posible que no dejara ver a sus hijos, que creo que es algo que es antinatural y es tremendo. Pero ya se solucionó lo que estás diciendo. Yo pienso igual que tú, yo creo que, mira. No, de hecho, en diciembre no lo pudiste ver, ¿no? No, en diciembre sí. ¿Cómo es que se haya solucionado? Sí, 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 sí. ¿Sí lo pudiste ver? Era cuando te lo querías llevar. Ah, qué bueno. Porque ahí hubo un rollo con los jueces, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que un poco me da risa muchas cosas porque como una persona cuando está contigo, va contigo a todos lados y de repente ahora ya no, porque allá tiran balazos, ¿no? Es como algo muy, ¿sabes? Está muy loco, la verdad. Eso es lo que se soluciona. Yo siempre he dicho que en Sinaloa somos mucha gente muy buena y también la mayoría de la gente es muy buena y somos muy calurosos. Y muy trabajadores. Y muy trabajadores, siempre estamos buscándole y la verdad que yo me siento ser orgulloso sinaloense y de representar a la música mexicana, ¿no? Con amor, sin amor, enamorado, desenamorado, siempre yo creo que la música me ha hecho mover. De hecho, es muy curioso, pero con uno de sus hijos yo inicié mi carrera. Ah, qué bien. Con su hijo cuando ellos salieron, con Rodrigo, con Motel, yo tenía una banda también, hicimos muchas cosas en conjunto, promociones. Ah, qué bien. Una banda, pero también así rock. Sí, sí, una banda más rockera, ya sabes. Sí, sí, era otro concepto. ¿Y el cambio? Empecé, bueno, habíacía música mexicana, pero mi manager en ese momento me decía, Jerry, canta rancheras, te salen muy bien, tienes muy buen porte, te luces bien, te salen muy bien las rancheras, ¿por qué no cantas música regional? Y empecé a involucrarme, empecé a escribir y lo que hacía medio pop o que sonara en otras cosas, lo empecé a trasladar al regional mexicano. Sí, bien. Y de ahí empecé a hacer baladas, pero pues con sonido o la banda sinaloense o el mariache. O el mariache. Sí, sí, sí. Oye, Gerardo, pero es innegable que un asunto tan, pues que ha sido tan inquietante para tu carrera como la relación con Paulina, también te ha curtido. Ah, definitivamente. Porque te vemos ya muy plantado. Uno aprende muchísimo en esto, yo creo que nunca termino de aprender, pero sobre todo lo que más me enriquece es conocerlos, conocer a gente nueva que está también en los medios de comunicación y que hace lo mismo que yo. Yo creo que para bien o para mal, sin ustedes, pues quién sabe dónde estaríamos, ¿no? Y nosotros también. Ustedes también, claro. Si nosotros no damos papita, no hay esa conversión, ¿no? Oye, Gerardo, y con esta nueva novia quieres tenerla. Esposa. Esposa, ya se casó. No, se enamoró rápido, fue rápido. Sí, no, compa, pues acuérdese. Sí, qué bueno. Y de la noche a la mañana te casaste. Y hasta de sorpresa, y a ustedes les llegó rápido la noticia. Ustedes son bien gallos, o sea, agarran la noticia primero que nadie. ¿Cuántos hijos tienes? Tres, tres bendiciones de mis hijos. Dos primeros y el de Paulina. Gerardo, Sebastián y Eros. Sí, sí, sí. Y ni una niña. Ahora tiene que venir. No, no, no. No, no, aguántame las carnes, ya con tres tengo. Sí, no, no. Estoy pensando en lo que viene adelante. Bueno, Sebastián y Eros todavía están más chiquitos. Gerardo, mi hijo más grande, ya va a la universidad. ¿En serio? Sí, mi hijo más grande tiene 17 años, más o menos. ¿Sí? ¿17? Sí, sí, sí. ¡Wow! Sí, tiene 17 años, mi hijo muy grande. Y también le encanta mucho la música. Ah, mira. Sebastián es muy artístico, le gusta mucho pintar. Como que eso se le da muchísimo. Sí. Y Eros también trae la onda de música, pues digo, sería como... Sí, 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 la madre mamá tiene de dónde. Exactamente. Oye, ¿y con la mamá de tus primeros hijos las cosas están bien? Súper bien, súper bien. ¿Por qué hubo momento que no? Ustedes tienen algo por aquí que un día veo un comentario ahí, pero sí, siempre, sí, muy bien. La verdad es que estoy lleno de amor por donde sea, digo, a veces a temporal, a destiempo. Mientras se caiga uno con la pensión, vas a estar muy amado. Mientras uno se caiga, no pasa nada. No, y la verdad es que digo, como digo yo, si se le atora a Carlos Slim, que no se me atore a mí, hasta Carlos Slim pide la una prestada, o sea que no pasa nada. Yo creo que arrieros somos y estoy luchando mucho en esta música. ¿Por qué es muy alta la pensión que le das a Paulina? ¿Es muy alta? Muy alta. La pensión. La pensión, es mucho dinero. Yo cumplo con mis responsabilidades del niño y ella también, la verdad. O sea, sobre todo hay muchas cosas que los dos nos responsabilizamos por él y nunca estoy como que fijándonos, o sea, cuando hay que todo por los tipos, hay que dar, la verdad. Si hay, si no, pues ni cómo. Si hay, si no te pido prestado, Daniel. Si no pides. Tú que todos los días papeas aquí, hermano. Por eso estás trabajando. Así es, ¿no? Y bien contento, como les digo, de presentar este nuevo sencillo, pues, aparte, pues, ha gustado mucho y, bueno, estamos buscando el nicho. Yo tenía mucho tiempo que no hacía una promoción muy, muy formal como esta. Y, de hecho, es mi primera vez que entro a un foro de Azteca junto con ustedes. Eso. Así es que... ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias a ustedes y cantando, de verdad, no saben lo mucho que me gusta cantar. Se nota. Y mostrar mi música, lo que hago. Y, bueno, y qué mejor que poder entrar por esa big door, por esa gran puerta y entrar aquí cantando. Y con un gran mariachi que trajiste. Así es. Y el señor del acordeón. Ah, sí, ahí no más. Ahí no más. Que, por cierto, le he ido a estar todavía. Ay, Kashi, ahí también. Qué horror eres. No, para nada. Claro que no. Me da mucho gusto que estés aquí. Te deseamos muchísimo éxito. Gracias a usted. Igualmente, igualmente. ¿Qué fue lo que te motivó o que te llenó el corazón de tomar la decisión de cantar rancheras? Mi papá, mi padre es de profesión oftalmólogo, pero yo creo que si él hubiera, es doctor, si él hubiera querido ser, hubiera sido artista. Por él y por gran parte de sangre de mi mamá, traigo ese amor por la música. Pero mi papá, desde que yo estaba chiquito, me ponía música. Él toca la guitarra, es muy bohemio. Mientras echaba las gotas en los ojos. Claro, claro, claro. ¿Qué volveré a hacer ver? Y le dije, ¿cómo no? Pero la verdad es que muy orgulloso, porque sí, porque realmente todo viene mucho, mucho de la parte de mi padre, ¿no? Es que crecimos con la música mexicana. La mayoría de nosotros. Así es. Claro. La música mexicana siempre va a perdurar y esa es una bandera que todos tenemos como mexicanos. Yo siempre he dicho, puedes cantar en París cualquier cosa, pero si cantas México lindo y querido, dicen, ese es mexicano. Claro, claro. Entonces, eso es algo bien bonito. Además, fíjate que es un momento muy interesante porque son pocos los intérpretes que se dedican en este momento a interpretar música mexicana. Y nuevos, no hay tantos nuevos. Exacto. Ay, gracias por lo... Joven, joven. Ay, joven, gracias. ¿Cuántos años tienes, Jerry? Treinta y siete. Ah, estás chavo. Sí, sí, sí. Chavitito. Oye, pero ya tengo rato en la música. Esto es, la verdad es que es... Pero esto es de todos los días. Sí, sí, no, 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 definitivamente. ¿Hace cuánto de la voz con Paulina? Guau, ya hace como nueve, van a ser diez años, creo. Órale, fíjate. Sí, nueve años ya. Ahí la conociste. Sí, bueno, antes ya no se habíamos conocido antes por otros medios, pero no, pero ahí fue como algo. Ahí se enamoró. Ahí fue el flechazo. ¿Y quién dio el primer paso? ¿Tú o ella? Pero pues ya lo pasaba, lo pasaba. ¿Quieren revaluar en la toalla aquí? No, no, no. Es que estamos platicando tan sabroso que digo yo. ¿Estás ventaneando? Estamos ventaneando. Claro, claro, claro. No, pero la verdad es que, bueno, las experiencias de amor, ¿qué les puedo decir? Yo creo que todos hemos estado enamorados alguna vez y cuando te desenamoras también lloras y dejas cosas en una letra. Ahí sale la canción. Ahí sale la canción. ¿Quién se les enamoró primero, tú o Paulina? ¿Quién sabe? Igual y al mismo tiempo. Esa es la única forma de quejarle, porque sí, ¿no? Así es. Oye, pero ¿y la nueva relación qué tal? No, muy bien. ¿Cómo la conociste? ¿Dijiste esto? ¿Qué hubo? La conocí, fíjate, por un gran amigo de Sinaloa, un amigo de Mazatlán. Y nos hicimos muy buenos amigos. O sea, cuando recién nos conocimos. ¿Aquí o en Miami? En Miami. Y nos empezamos a platicar mucho. Pero ya lo habías echado. Me gustan mayores, entonces, ¿qué puedo hacer, hermano? Siempre empezó una muy buena relación de amistad. Y después empezamos a salir. Tienes seis años tiene la muchacha. Bendito sea el señor. Pero sigue bailando, muñeco, ¿eh? Olvídate. Olvídate. La actitud es lo más importante. Sí, la verdad, estoy muy realizado. Digo, a ver, no sé mañana qué me vaya a pasar, pero ahorita en este momento estoy viviendo el momento y estoy inmensamente feliz. Eso es lo más importante. La verdad que sí. Hoy, yo mañana, la verdad que no sé, pero por lo menos puedo decir, los conocí, nos disfrutamos, canté. Y eso es lo que me llevo. Vámonos en la gira. Eso es lo que me saco, ¿no? Fíjate, qué maravilla. Pues nos va a encantar que cuando regreses a cualquier otra cosa vengas aventaneando. A cantar otra vez. Por supuesto. Hasta les canto aquí si quieren. Claro, claro. Ahorita les digo, ahorita se tienen un canto. Gerardo, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Ventaneando. Te deseamos mucho éxito. Ay, muchas gracias, con mucho cariño, igualmente, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que todo esto es parte de Show, familia. Obviamente. Todo es parte de Show. Así es. Gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a aventanear.